Tina, quiero tramitar mi ciudadanía en San Diego, California. ¿Cuánto cree que puede tardar el proceso? Me pide Tina que adivine, pero San Diego, aunque es California y cerca de Los Ángeles, es mucho más rápido que Los Ángeles. En Los Ángeles están tardando entre seis meses y un año en dar la ciudadanía estadounidense, en la mayoría de los casos. Hay algunos que llevan más de un año en espera y todavía nada, pero en la mayoría de los casos de seis a doce meses. San Diego es un poco más rápido. Entonces, qué bueno que vive en ese condado. Asumo que vive en San Diego porque no se puede ingresar la solicitud de ciudadanía. Vamos a suponer que una persona vive en Bakersfield, California, y ha escuchado que en San Diego es rápido. No puede ingresar su solicitud de ciudadanía en San Diego solo porque escuchó que ahí es más rápido. Tiene que ingresar la N-400, que es la ciudadanía, en el distrito donde vive la persona que está aplicando. Entonces, en este caso, si vive usted en San Diego, adelante y buena suerte porque las esperas son menores que en muchas partes del país.